Tiro libre que va a hacer Federico Puente para el equipo de Villa Española que trata de poner otra pelota en el área. Allá viene el centro, llovido, pelota que va contra el área, despejan a media, tira de allí nomás, sacaron el remate, que... ¡Gol! ¡Lope! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa Española! Encontró agua en el desierto, un equipo de Villa Española que le costaba mucho llegar, una pelota que Puente la tiró al área, despejaron a media, le quedó al bigote Lope y en 20 minutos, Villa Española pasa a ganar en el partido, la colgó del ángulo el bigote, sorpresa en el Viera, ¡Gana Villa Española! Y si hay jugadores referentes que se merecen hacer un gol en este tipo de partido, es Santiago Bigote Lope, y lo visualizamos en lo previo, ¿no? ¡Qué jugador referente de este equipo de Villa Española, no? Parece como tocado por el destino, por la varita mágica, para que la pelota quede en sus pies. Hay un despeje de cabeza nacional, queda al borde del área, hay un remate, cuando parte el remate, para mí entender, está justitamente habilitado, pero por poco margen, pero habilitado al fin, corre, creo que es la borda que corría desesperadamente, pero claramente habían perdido la referencia de marca. Restricionó la pelota con la izquierda, el control muy bueno, y definió como un crack, ¿no? Al palo, más alejado del golero, con la cara en perna del pie. Gol de Villa Española, gana un a cero, jugada fina, hay chequeo de VAR, a primera instancia, me da la sensación de cuando parte el disparo está habilitado. Hay que ver si no hay un segundo toque allí, que de repente pueda ser demarcatorio de posición adelantada. Nacional y los últimos intentos del primer tiempo, y el que la tiene es el que que Almeida, Almeida con treza, treza con Almeida, Almeida y el centro, pelota al área, entró a Mendes, metió el centro, el arco libre, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Vergecio, hay tanto tiempo hacía que no decíamos gol de Nacional Vergecio, apareció el goleador, lo decía Leo, hoy era la noche para que apareciera el goleador, el centro muy bien de Mendes, y el arco que estaba desguarnecido, el cabezazo de Vergecio, y cuando moría el primer tiempo nacional, encuentra la igualdad, ahora la casa en orden, Villa Española 1, ¡Nacional 1! Y una desinteligencia grande en el sector izquierdo, que se termina recriminando entre Santucho y Puente, ahí una pelota que entre los dos, no hicieron la cobertura correcta, hay una llegada muy buena por atrás de todo de Mendes, que de primera, antes que la pelota salga, manda al centro ante el guardameta Silva, que llegaba desesperado, para tratar de tapar el remate a Mendes, si bien llegaba muy esquinado, era su primer palo, quedó desfasado el golero, pero hubo un yerro grande ahí en el sector izquierdo, entre Puentes y Santucho, bien Mendes, llegando a la raya final de primera, poniendo el centro atrás, y Vergecio, rompe el maleficio de no gol, de cabeza, de vuelta, vuelve a conectar, empata nacional, 1 a 1, cuando tenemos chequeo de VAR, hay que ver que no haya salido totalmente la pelota, cuando Mendes la conectaba en el centro atrás. El bigote, ahora es amonestado, cuando va el árbitro del partido, a hablar con Facundo Silva, va a decirse, no se adelante, porque si se adelanta, se tiene que patear de nuevo el penal. Allí va, Leandro Fernández, a pegarle de pierna derecha, 13 minutos de este segundo tiempo, Nacional tiene la gran oportunidad, de pasar en el marcador, por primera vez en la noche, le va a pegar Fernández, Fedor Su, que sigue conversando, ahora con el árbitro del partido, cuánta ceremonia, che, ya desde que se produjo la jugada del penal, a esta altura, creo que pasaron 5 minutos, le van a pegar, por parte de Leandro Fernández, conversaba Facundo Silva con Fedor Su, Fernández parado con manos en jarra, va a dar la orden el árbitro, pita el árbitro, llegó, tiró, gol de Nacional Fernández, Fernández sacó el remate cruzado, contra el caño derecho, y su externo de esfuerzo de Facundo Silva, 13 del segundo tiempo, Fernández dice que Nacional gana 2 a 1. Minuto 13 Nacional, minuto de la suerte, penal cobrado por el VAR, claramente en favor de Nacional, en una falta de agarrón sobre Leandro Fernández, este mismo, puso la pelota bajo el brazo, la depositó en el disco penal, y de derecha, bien esquinado, contra el vertical derecho de Guardameta Silva, que voló hacia ahí, pero no pudo llegar, muy buena precisión del argentino, en el remate penal, fue la clave, para el resultado del gol, gana Nacional 2 a 1.